Está ocurriendo aquí en la sociedad saltillense, nos estamos volviendo poco o nada tolerantes. Resulta que otra vez una riña se registró en calles de la ciudad, dos conductores se liaron a golpes, pero de los golpes pasaron a agresiones más serias. Uno de ellos resultó apuñalado, apuñalado por su contrincante, de manera que tuvo que ser hospitalizado en condición sumamente grave. Un hombre fue apuñalado durante un altercado vial registrado la tarde de este jueves en el estacionamiento de una plaza comercial del periférico Luis Echeverría, situación que generó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 horas al exterior de la plaza situada en el cruce con el Boulevard Fundadores, donde el conductor de una Jeep Grand Cherokee y el operador de un transporte de personal comenzaron a discutir. Presuntamente, el conflicto se produjo cuando el chofer del transporte, identificado como Juan Andrés N., de 22 años, presuntamente detuvo su unidad en medio del estacionamiento, lo que dificultó el paso a la camioneta. De acuerdo con testigos, el conductor de la Jeep, Paulo Nazario, de 39 años, le pidió al transportista que moviera su camión. Sin embargo, este se negó y tras comenzar a discutir por tal situación, lo atacó con un arma punzocortante. El afectado resultó con una herida en la espalda y otra en un glúteo, por lo que la situación fue reportada al 911 y paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle primeros auxilios, trasladándolo al Hospital General. En tanto, el agresor fue detenido por elementos de tránsito municipal y remitido al Ministerio Público mientras se determina su situación, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.